La he bajado, la he bajado porque ahora llega el momento de la pizarra, pero te voy a decir que... ¿Vas a hacer pizarra? Voy a hacer pizarra por aquí y hoy voy a explicar todas las dos dinastías, los autos y los borbones, para saber por qué vamos, por dónde vamos y de dónde venimos, ¿vale? El último mono va y viene, pues tenemos que ver de dónde venimos. ¿Me puedo quedar a verlo o me tengo que ir ya? ¿Qué prefieres? Ah, yo me quedo a verlo. Señores, se queda Jordi Évole, nos vamos con su majestad a la pizarra. Señores, hablaremos, esta es una pieza que espero que se convierta en un clásico, en el último mono, porque queremos esa mezcla entre datos y risa. Hoy vamos a explicar por qué vamos por dónde vamos, ¿vale? Hablaremos de los Reyes Católicos, que son los padres de Juana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso, que son los padres de Carlos I, que son los padres de Felipe II, ¿vale? Felipe II, que es el padre de Felipe III, padre de Felipe IV, ¿vale? Que a su vez, él es el padre con su prima, ahora después lo contaremos, de Carlos II. Después diremos por qué, pero aquí terminaron los austrias y empezaron los borbones, ¿vale? Con Felipe V, ¿vale? Felipe V, que le dio un empujón intelectual, que es el padre de Luis I, Luis I, Fernando VI, ¿vale? Fernando VI, ¿vale? Y ahora explicaremos todo, y Carlos III, ¿vale? Conocido como el alcalde de Madrid, pero si no lo votó nadie, en la que está ahora tampoco, ¿vale o no? ¿Vale? Carlos III, el padre de Carlos IV, Carlos IV, Fernando VII, Fernando VII, Isabel II, después veremos qué hay en medio, igual tenemos que hablar de Amadeus I, ahora después cuento, ¿vale? Pero Isabel II, aquí ya tenemos a Alfonso XII, Alfonso XII, Alfonso XII, padre de Alfonso XIII, ¿vale? Y este ya, Don Juan, y después llegamos ya a Reyes, que igual le suena con Don Juan Carlos y Felipe. Pero vayamos, vayamos por parte, vayamos por parte, por favor. ¿Por qué? Porque todo esto comienza con los Reyes Católicos, ¿vale? Reyes Católicos, Isabel y Fernando, que todo el mundo, bueno, se verían por misa, se gustaron, y empezaron a salir, ¿vale? Isabel, Isabel y Fernando, nunca fue fácil el duro arte de reinar, ¿vale? Dicen que ahora no es un buen momento para la corona. Imagínate en aquel entonces que Isabel prometió que hasta que no conquistara Granada no se la daba Castilla, ¿vale? Eso fue una mala racha para Fernando, ¿vale? Y reconozcámoslo todo el mundo, ¿vale? Isabel y Fernando, la historia no es como nos la han contado, conquistaron Granada y dice la historia, ¿vale? Que dijo Boabdín, el chico, serían dos o tres hermanos, o este el chico de todos, cuando perdió Granada, dice la historia, que le dijo su madre, llora, llora como una mujer, lo que no ha sabido defender como un hombre. ¿Así te habla a ti tu madre? ¿Que he perdido yo las llaves del coche y había que escucharlas? Yo creo que sería una cosa más como, mira que te lo dije yo de la gran puta, va a perder Granada y va a perder Granada, hasta que no ha perdido Granada no te ha quedado contento. Ocho siglos de madre andaluza en Al-Ándalus, tenían que ser de esa manera, pero recuerden que al final ya unieron sus reinos, crearon España. Isabel y Fernando, padres, por ejemplo, de Juana la Loca. Juana la Loca, que creo que es una cosa que se le dice ahora. Juana la Loca, en el momento, y con Isabel delante, nadie se atrevería, por aquello de lo políticamente correcto, se diría una cosa más como, mira, ahí viene tu Juana, la de los nervios, ¿vale? O ahí viene tu Juana, hay que ver qué lástima con lo linda que es, ¿vale? O un tema más como de eufemismo, hay veces que no se puede decir lo que es, eufemismo que es casi igual, pero no es lo mismo. Se utiliza muchas veces en política y en protocolo, como por ejemplo, mira, un koala, koala, tú no puedes decir, mira, un mono malito. No puede, ¿vale o no? Aunque tú esté viendo que el mono, ¿vale o no? Koala, koala. Digo, digo que siempre nos cuentan la parte bonita de la historia, ¿vale? Porque Juana la Loca se casó con Felipe el Hermoso y tuvieron a Carlos I, sí, Carlos I en España, pero quedó quinto en Alemania, ¿vale o no? O sea, en España muy bien, pero en Alemania no fue ni medalla, le tocó diploma olímpico. Carlos I, ¿vale? Del que también nos han contado la parte bonita, como de Felipe II, ¿vale? Una persona que se le achaca, por ejemplo, que perdió contra la Armada Invencible. Felipe II, donde su reino no se ponía el sol. Mira tú qué cosa que se dormirá, pero no se descansa igual, ¿vale? Y es normal que sin descansar te venga cualquier mala tormenta y te dé el día. Felipe II, que por cierto, ya empezó una bonita tradición monárquica de enrollarse con su prima, ¿vale? En este caso, María Tudor, se ve que si te acerca la petaca, te da calambre, ¿vale? Y ese calambrito, ¡ah, ah! Era irremediable, ¿vale? Quiero que... Vayamos poniendo a Carlos I, a Felipe II, si vayamos poniendo por aquí. Felipe II, que no pasa nada, tuvo un hijo con su prima y no pasa nada. Ahí está Felipe III, no pasó nada. Felipe III tuvo un hijo que es Felipe IV y tampoco pasó nada porque Felipe IV se enrolló también con su prima, Mariana de Austria, él era Austria, Mariana de Austria, porque, coño, se vieron por Austria y se gustaron también, ¿no? Mariana. Es normal. Los reyes, un rey de una prima y se calienta, ¿vale? La teoría de ello es cuanto más prima, más te arrima. Y si es soberana, si es soberana, con más ganas. Que además del refreón, te puede ganar una comarca, una provincia, cualquier tontería. Recuerden, dice la ciencia oficial que no es aconsejable cohabitar y tener hijos con primos. Recuerden, amigos, la ciencia es republicana, no tiene por qué pasar nada. De hecho, ahí está el claro ejemplo, Carlos II. Carlos II, el hechizado. O sea, como que le hicieron un truco de magia y tú le ves la cara a él y todavía está buscando la carta. ¿Vale o no? Insisto. Sí, vamos a ver, mira. Sí. Este es lo que yo digo. Carlos II, el hechizado. Mira la carita de él. Claro, no. Imagínate el mal rato que pasó. La criatura, el pintor de cámara al que le encargaron que pintara a Carlos II. El chaval con el mal rato diciendo, como lo pinte tal cual es, me matan. Y si se lo quito todo, no se va a aparecer. Entonces, le dejó como un poquito. O sea, Carlos II ha trascendido en un cuadro al óleo. Y se le nota el hechizo. Si llega a bepolar hoy en la época sale un koala vestido de uniforme. Del tirón ya. Sin problema ya. Pero bueno, con Carlos II se terminaron los austrias. Ahí tuvimos, por ejemplo, que regalar Gibraltar con el Tratado de Utesse 1713. Con Carlos II se intentó todo para que tuviera hijos. Carlos, hijo mío, dale un besito a la prima. Un montón de cosas. No hubo, no hubo, no hubo manera. Grandes sistemas de seguridad en la época, todas, por ejemplo, los enchufes tapados, radios quitadas al lado de las bañeras. Algunos sistemas de seguridad que todavía se mantienen a día de hoy. Como por ejemplo, para que no se cortara con tijeras y eso, se quitaron todas las tijeras. Todavía se hace hoy en día en las guarderías para que los niños no se corten con las tijeras. Se les da mejor un punzón con una, así como con una telita y ya el niño con las tijeras no se hace nada. ¿Se puede clavar el punzón? Sí. Pues todo eso, gracias a Carlos II. Llegaron, llegaron y nos queda muy poco. Llegaron los borbones a darle un empujón intelectual a todo esto. Mentes pensantes como Felipe V, Luis I, Fernando VII, Carlos III, Carlos IV, un genio también. Que dejó pasar Napoleón porque le dijo Napoleón, Carlos, no te preocupes que yo lo que quiero es pasar por España para conquistar Portugal, ni aquí inocente. Conquistar Portugal. Carlos, ¿quién va a querer Portugal? ¡Ja, ja, por Dios! Claro, él ya solía algo raro cuando los vio coger por Murcia, ¿sabemos o no? Pues este es mi Carlos IV, que al final hubo ahí uno de lente paballona, pare, no, 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 tú la quedas, al final se lo quedó un tiempo, José I. Pero al final volvió Fernando VII un gran moderno. Tuvo rachas más buenas, rachas más malas. Pero moderno lo era, aunque indique lo contrario su corte de pelo. Fernando VII un gran moderno que por lo visto quitó ya la ley sálica con la pragmática sanción, ¿vale? Y por fin ya podían reinar las mujeres en este país. Éramos unos atrasados, 1800 y pico. Y aquello se arregló, y aquello se arregló. Entró, sí, ya quedó arreglado. Dábamos muy mala imagen a nivel mundial, 1800 y pico, sin poder reinar las mujeres. Aquello ya, imagínate 1800 y ya íbamos tarde, pero aquello ya quedó arreglado. Fernando VII un gran moderno que consiguió que reinara su hija, Isabel II, una gran moderna, que se casó con el duque de Cádiz. Otra gran moderna, ¿vale? Para que lo sepáis. Para que ustedes me entendáis. El duque de Cádiz, a ver, no le gustaba mucho Isabel II y el problema no era lo de segunda, era lo de Isabel. Mira, tú vas con el duque de Cádiz a una heladería y él no quiere nada de tarrina, ni de... Él todo es helado de palo. Mira, ¿quiere el de la lechera, el pequeño? No, me gusta más el pirulo tropical. ¿Entiendes lo que es? Bien. Sí. Mira, dicen... Dicen... Dicen los cortesanos de la época que el duque de Cádiz llegaba al limón en el Super Happy, que está abajo de la primera chupadita. La gente, Isabel se lo decía, Isabel se lo decía, Duque, por Dios, cómete el pirulo, pero no te pongas la otra mano aquí, por favor. Vale. Vamos, no, no, sigamos, continúemos, continuemos. Jordi, tú tranquilo ahí. Continuemos, por favor, porque Isabel II es la madre de Alfonso XII. Ahí en medio, como el duque de Cádiz parece que tenía problemas, le gustaba más los helados que la reina, pues vino un tiempo un señor, ¿vale?, que estuvo también aquí de rey, Amadeo I, Amadeo I, vale, vamos a dejarla ahí, ¿no? Sí, porque dice la historia que fue un cortorreinado de tres años, que yo digo que un cortorreinado se haría para que escribió la historia, a él se le haría larguillo los tres años. Amadeo I de Saboya. Aquí, en el país de los poetas, generación del 27, del 98, y al señor dicen un cortorreinado de tres años. Yo me imagino que él, claro, ya no podía aguantar más, que él ya iba a la defensiva por la calle porque veía la guaza en la cara de la gente, no, ya, hombre, usted es Amadeo I, yo soy tu puta madre, ¿sabes o no? Él ya iba calentito, duró poco, tres años solamente, Amadeo I, después vino Alfonso XII, después Alfonso XIII, el primer productor de cine porno de Europa, ¡Viva el rey! Y después, ¿vale?, no sé qué hubo, unas votaciones municipales, o qué lío hubo por ahí, ¿sí? No sé qué lío hubo por aquí, vamos a poner, por ejemplo, que se me ha perdido aquí, Fernando VII, ¿vale?, aquí, para por si alguien está excitado con la idea de acostarse con Isabel, aquí tiene a Isabel II, ¿vale?, aquí está Amadeo, ¿vale?, no os quiero aburriros, pero después, después de Alfonso XIII, después de esas elecciones municipales, hubo un lío, que si república, que si no sé qué, al final entró aquí un señor, un señor que, sí, hombre, este señor bajito, este hombre tan educado, que decía eso de él que es que quiero hablar que levante la mano, eh, hombre, de, hombre, que estuvo 40 años de régimen, que dice la gente, oye, pero es que teníamos mala leche, oye, 40 años de régimen, te ponete una semana, hace una fruta y no hay quien te aguante, claro, no, el hombre hacía las cosas de los régimen, pues, pantanos y sus cositas, claro, no, que dicen, por cierto, que está enterrado boca abajo por si se espabila y escarba, que aparezca en Australia con todos sus mulas. Bueno, pues, ahí lo tienen, sí. Ahí tienen a... Ahí tienen a... Ahí tienen a don Francisco, ¿vale?, lo pongo en un recuadro porque él no era monarca, de hecho, a los monarcas no les gusta mucho la dictadura, ¿qué es eso de un tío ahí ocupando la jefatura de Estado sin que él lo vote nadie ni nada? No les gusta, ¿vale o no? Se casó al tiempo con el coche este, con Volkswagen Polo, de Franco, ¿vale? Pero al tiempo, pero al tiempo, y por fin se restauró aquí la monarquía, por fin entró don Juan Carlos I, garante de la democracia, un tío que nos ha representado como nadie a nivel mundial, internacional, un tío que cuando ha tenido que sacar pecho, la ha sacado, cuando se ha equivocado, ha sido un rey que nunca ha tenido problema en bajarse los pantalones, nunca, nunca lo ha tenido, absolutamente nunca, y por fin llegamos a donde estamos, Felipe, Felipe VI, que se puede ya tener ya un nombre ya que mola más fotela, Felipe VI, qué cosa más bonita, Felipe, lo primero que tengo que decirte es que enhorabuena por estar tú como estás viniendo de donde venimos, ¿vale? Era muy complicado llegar al nivelazo que tú has llegado, y sobre todo, enhorabuena Felipe, además de por ser un gran rey, un gran monarca, por hacer una de las cosas más complicadas que yo le he visto hacer a un ser humano, tener niñas de diferentes edades, pero misma estatística.